Comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia, y se está pensando en hacer un trabajo conjunto. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Por primera vez en muchos años, Pemex ha dejado de estar en números rojos. Esto, por supuesto, se debe a diversos factores, como por ejemplo, el aumento en el precio del crudo, las buenas decisiones de este gobierno, como la compra de Deer Park, entre otras cosas. Pero sobre todo, se debe al combate en contra de la corrupción. Esto se lo digo con todas sus letras. Si Deer Park se hubiera comprado en gobiernos panistas, si el petróleo hubiera incrementado, de todos modos, el dinero se habría perdido. En este caso tenemos un aumento importante en los ingresos de Pemex, y es lo mismo que se busca hacer con el tema del litio. Más adelante les voy a platicar sobre esta alianza que se busca hacer con países precisamente ricos en este químico. Por ejemplo, o este elemento de la tabla periódica, por ejemplo, Bolivia y Chile. Ya México analiza la forma de crecer como región, de crecer juntos. Hay que recordar, amigas y amigos, que los pueblos latinoamericanos y México somos hermanos. En su momento, Estados Unidos logró crecer juntos, desde Nueva York hasta Texas. Todos los estados creciendo a nivel uniforme. En Europa igual, la Unión Europea, en su momento con Inglaterra, con países como Francia, España, todos crecieron juntos, a nadie se dejó solo. En este caso, estamos buscando un apoyo regional para que Latinoamérica y los países que cuentan con este mineral, pues no sean menoscabados por las potencias. Tenemos que estar juntos porque separados, pues nos empiezan a buscar poner zancadillas. Y Estados Unidos intentará controlar el litio, o China intentará controlar el litio, o Rusia. Por eso es importante permanecer juntos. Pero vamos a arrancar con la información. Voy a terminar, voy a cerrar este paréntesis que inicié con el caso de Pemex, porque platicarle de manera muy rápida que Pemex va a salir de pérdidas. De hecho, que Pemex ya salió de pérdidas por los altos precios del crudo y por Deer Park. La estatal Pemex salió de pérdidas durante el primer trimestre del año. Los altos precios internacionales por el crudo llevaron a la compañía a reportar un rendimiento neto de 122.494 millones de pesos, de acuerdo con el reporte publicado esta mañana. Amigas y amigos, pues esta es información que da gusto. No te hace más rico ni más pobre, por supuesto. Pero al final de cuentas da gusto saber que las instituciones de nuestro país pues están llevando cada vez con menos corrupción. Esto hay que decirlo, no podemos aceptar la idea de que se acaba la corrupción en un día, pero sí aceptamos la idea en la que con estas acciones se encamina a un país sin corrupción, que sí hay, hay mucha corrupción, hay mucha necesidad, hay poca vergüenza de algunos funcionarios, pero que se están sentando las bases para que en un futuro pues se acabe con la corrupción y vamos por buen camino, diría yo. Por eso es que me parece muy buena la idea que planteó el presidente López Obrador de esta asociación en materia de litio con Bolivia, con Argentina y con Chile. De hecho, el presidente López Obrador mencionó que en el caso de Chile y Argentina son empresas particulares, pero que el gobierno está interesado en ayudar para el disfrute del litio. Voy a ponerle las palabras del presidente, pero antes me gustaría mostrarles estas imágenes que nos encontramos en Instagram, en la que dicen, fíjense nada más, que el litio será, fíjense lo vamos a reproducir otra vez, dice que el mercado se desperdiciará con el candado a los privados. Ya están empezando las empresas privadas a desprestigiar esas medidas en las que se busca proteger el litio. Incluso están pagando estos videos en los que dicen que el boom del litio será en 35 años. ¿Quieren hacernos creer que no va a servir? Que si el gobierno lo toca lo va a desperdiciar. Amigas y amigos, hay que ser muy cuidadosos con esto, no hay que creer en publicidad falsa. Las empresas, por supuesto, quieren que sea privado para ser millonarios, pero el gobierno quiere que sea público para que este beneficio dentro del subsuelo mexicano y de otros países pues sea en apoyo a las comunidades indígenas, que sea en apoyo al desarrollo de los pueblos y no en apoyo al desarrollo de unos cuantos empresarios millonarios. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, si me permiten. Me informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países con potencial y productores de litio. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia y se está pensando en hacer un trabajo conjunto. Él va a informar, Marcelo Ebrard, sobre esto. Pues tantas cosas que se están llevando a cabo en el desarrollo de los pueblos. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, esta información que les voy a mostrar, la que se destaca, el avance de los pueblos originarios, no solo en México, sino también en América Latina. Y por supuesto, se aceptan también algunas brechas que hay, pero como les decía, se marca el punto a seguir y en este sentido me parece que la trayectoria, el camino en el que vamos como región, pues tiene un futuro alentador. Vamos a escuchar lo que dice esta información. Y redujeron sus niveles de pobreza. También mejoró su inclusión en los procesos de toma de decisiones. En toda la región se aprobaron marcos legales que protegen sus derechos y gracias a su participación en procesos electorales, hoy ocupan lugares de liderazgo en todos los niveles de gobierno. Se habla en su momento, pues, de los pueblos originarios de Latinoamérica y de cómo se van desarrollando. De hecho, el subtítulo de esta columna dice Latinoamérica indígena en el siglo XXI. Es un estudio del Banco Mundial que analiza la situación de la población indígena en América Latina. El reporte muestra que, a pesar de los avances de la región en contra de la pobreza, la vida de los pobladores originarios aún se ve afectada en gran medida por la exclusión económica y social. Esto es lo que se busca evitar cuando se luche como región. Perdón, no quiero culpar a Estados Unidos de todos los males de América Latina, pero gran cantidad de los males, pues, se deben a que empresas estadounidenses o empresas europeas o empresas de potencias vienen a aprovecharse de los recursos de aquí para aprovecharlos en sus lugares de origen, para crear bienestar en sus lugares de origen y crear pobreza en América Latina. Y esto ha desencadenado, pues, una migración importante. Mucha gente critica el fenómeno de la migración, pero no critican las prácticas explotadoras de algunas empresas, pero no critican las prácticas rapaces, no critican las malas prácticas en las que se despojan de los derechos a los ciudadanos. Y, bueno, pues, este es el verdadero motivo por el que existe la migración. No nos chupemos el dedo. Amigas y amigos, nos vamos. Vamos a leer los comentarios. En este video que vamos a leer los comentarios estaba nuestro amigo Mike Valencia, del altavoz informativo, a quienes los invito a ver su canal. Muy interesante los videos de mi estimado Mike. Ahí la comentaron, dice, León Vela dice, muy bien, ojalá el pueblo tome conciencia de estas cosas a la hora de votar. Saludos a José Ferros, quien dice, así debe de ser. Los contratos deben de ser legales, sin que nadie menoscabe. Una situación donde ambos ganen y no solo un lado salga beneficiado, mientras que el otro solo tiene pérdidas. Saludos, estimado José. Saludos a Edelfonso Morán, quien dice, fuera empresas corruptas, que nos regresen lo robado. Saludos a Venom, dice, viva a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos a José Díaz, quien dice, fuera los corruptos, traidores. Viva México, el pueblo pone y el pueblo quita. Viva cárcel de por vida a los traidores corruptos. Saludos a Ramón del Toro, quien dice, felicidades a nuestro gobierno por defender los intereses de la nación. Y vaya que estos comentarios, pues, abonan, abonan mucho a este anuncio de la nueva empresa o de la nueva asociación que se busca hacer con países latinoamericanos que posean litio. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!